El crecimiento demográfico y de las nuevas inversiones en el Estado demandan servicios de calidad y más eficientes. El crecimiento poblacional ha sido importante. En Yucatán, inclusive, ha habido un crecimiento muy grande de los negocios inmobiliarios, tanto para proyectos residenciales como comerciales e industriales. Y esto genera una demanda enorme de servicios que prestan los federatarios públicos y no podemos seguir con la misma cantidad de estos profesionistas al servicio de la ciudadanía. Es importante adecuar la cantidad de federatarios para que ofrezcan servicio oportuno para quienes lo requieran, de modo que la reforma a la Ley del Notariado Público del Estado sería favorecedor porque aumentaría el número de notarías de 100 a 150 en la entidad. El empresario también afirmó que las estrategias generan certeza en nuevos inversionistas. Aseguran que la gente va a tener su rendimiento asegurado, que además es muy competitivo porque existen la infraestructura carretera, portuaria, etcétera, para que quienes vienen a invertir o a vivir en el Estado cuenten con todos estos servicios. La creación de más notarías acercaría los servicios a la ciudadanía con bajos costos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.